El sueño de miles de gran colombianos se hace realidad porque más de 2.900 estudiantes de nuestra institución reciben su diploma de grado aquí en el Teatro con Subsidio Roberto Arias Pérez. Hoy estamos graduando profesionales integrales, éticos y responsables en su comportamiento, autónomos en sus decisiones y actuaciones, críticos para resolver situaciones propias de su actividad laboral y para adaptarse a los continuos cambios del país y del mundo, con habilidades para tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera. Satisfacción, eso creo que lo abarca todo. Estoy muy contenta, muy satisfecha conmigo, muy agradecida con mi familia, con mis profesores, con mis compañeros por acompañarme en este trayecto. Ya hoy como ingeniera industrial me siento bastante feliz, me siento llena de entusiasmo a emprender nuevas metas en mi vida, agradecida con mi familia y con la universidad que me dio la oportunidad de cumplir este sueño. Poli fue la institución en la que pasé muchos años, viví mucho, tuve muchas experiencias bonitas, malas, siempre va a estar en mi cabeza y en mi corazón. Que luchen por la ética, por la honestidad y demuestren que ser un gran colombiano no es solo ser bueno desde el punto de vista académico, técnico, sino también es ser una gran persona, una persona que piensa en los demás, que busca valorar lo que los demás son, respetarlos, vivir en comunidad y vivir en paz.